Hola que tal amigos bienvenidos un día más a Onda en el Jardín Gracias por darle click a este video En esta ocasión vamos a hacer una división de una bromelia Que es comúnmente conocida como lágrimas de reina Así es que pues vamos a ello Bueno esta es la plantita que vamos a estar trasplantando Lo vamos a hacer ahorita porque ya pasó su floración Es una floración muy bonita que os voy a dejar a continuación Bueno esa es su floración y la hace a finales de verano o inicios de invierno Para dividirlas solamente tomamos en las partes de los lados Lo más que podamos cercano al tallito Y vamos a estirar de esta forma o jalar Hasta que bueno se divida nuestra planta Si vemos que está muy atorado lo hacemos con calma Para no quebrar tanta raíz y no dañar nuestra planta Y así ya tenemos una nueva planta Como vemos hay elevanijuelos que crecerán bastante rápido Les iré mostrando el progreso Bueno eso vamos a hacer con todas En caso de que se nos complique bastante Podemos utilizar tijeras Sin embargo pues no es necesario en las bromelias Simplemente es sujetar y jalamos De hecho para eso es preferible quitar la mayoría del sustrato que llegue a tener Para poder hacerlo con mucho mayor facilidad Y manipular mejor las raíces Los híjuelos normalmente los saca de esta forma Alrededor del tallo principal Y bueno aquí en las hojitas Les estoy mostrando Como es que tiene como tipo Unas sierritas Las cuales causan un poco de comezón Respecto a la poda de esta planta Solo es quitar las hojas que ya están un poco secas O un poco feas Lo que si hay que procurar que no se maltraten Porque no se les quita ya Y así quedan las hojitas Salgo así como las suculentas Que si las maltratamos Pues así quedan Y como ven pues tiene bastante raíz A diferencia de otro tipo de bromelias En el centro de aquí es donde saca la espiga floral Y donde se almacena el agua Para cuando ella requiere un poquito más de hidratación Recordemos que las bromelias Viven en unos ambientes tropicales Y bueno aquí vean como les salen bastantijos Pues en realidad si se reproduce bastante Como les decía Se reproducen y viven en ambientes tropicales Es por ello que no requieren tantos cuidados Más que mantener una humedad de ambiente En este caso el sustrato que voy a utilizar Es el de siempre Que ya conocen Que es tierra negra con hojita Y tronco triturado Y bueno Muchas veces estas plantas son Pues más epífitas Es decir que viven entre los árboles Entre sus ramas Sin embargo hay tipos que son pues terrestres Como algunos casos Igual que en las orquídeas Hay terrestres y hay aéreas Que son las epífitas Y bueno solamente vamos a cubrir un poco Lo que son las raíces No hay que enterrar de más Los tallos principales O los nuevos bebés Ya que pueden llegar a pudrirse O a morir Entonces es preferible solamente Colocar el sustrato por encima No enterrar tanto nuestra planta Subtitulado por J опыт bueno el riego en esta ocasión lo estoy haciendo de esta forma para limpiar un de las hojitas de la tierra que le haya caído y bueno como les digo requieren de estar en un lugar con bastante humedad ambiental y el agua la absorben por esta parte del medio ahorita les voy a mostrar con más detalle y referente al riego lo vamos a hacer en esta forma y un poquito en el sustrato para mantenerlo húmedo y lo vamos a hacer aproximadamente una vez a la semana esto va a depender también de nuestro clima y en donde sea que las tengamos expuestas en mi caso por ejemplo ha estado lloviendo mucho sin embargo pues voy a hacer el riego esta vez porque hicimos el trasplante si las vamos a colocar en un lugar donde no hay tanta humedad ambiental lo que podemos hacer es esto de mojar un poco las hojitas para que se conserven más frescas o colocar un platito abajo de ellas bueno aquí se puede observar como es que les menciono que almacenan el agua en esas partes de aquí esto es porque en donde ellas habitan pues igual así es como ellos almacenan el agua debido a que están arriba de los árboles o en el piso dependiendo la especie que sea sin embargo pues igual hay que mantener el sustrato un tanto húmedo bueno amigos pues así es como me quedó o bueno como nos quedó espero que les haya gustado este vídeo en realidad este es una planta muy bonita les voy a dejar otra fotito son de internet pero bueno están muy bonitas y vale la pena compartirlas nos vemos en un próximo vídeo espero que se hayan pasado bien déjenme sus comentarios y las dudas que tengan la estaré contestando nos vemos hasta la próxima y gracias por ver este vídeo hasta el final y por ser parte de este canal hasta luego